Un camión urbano y un vehículo particular protagonizaron un choque en la esquina de la calle Francisco Ornedo y Morelos en la zona centro y obstruyeron el tránsito por varias horas. Según información extraoficial, el vehículo compacto circulaba por la calle Morelos de norte a sur y el camión por la calle Ornedo, y al llegar a ese cruce se produjo el encontronazo. Resultó lesionado un viajero del automóvil particular, mientras los conductores salieron ilesos. Según testigos, aseguran que el camión transcurría en luz verde y el otro vehículo se pasó el alto. Como resultado del accidente, fue desviada la circulación vehicular de la calle Morelos a la calle 16 de septiembre por Colón. La duración del flujo vehicular fue de hasta 20 minutos para salir del primer cuadro de la ciudad. Con imágenes de Yamil López Paninformativo, Jesús Peralta Medina.